Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, Creador del cielo y de la tierra. Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza estará siempre en la boca de todos. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! 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 Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Aleluya! 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 Dominus Vobiscum. Et cum Spiritus Tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam. ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini. Verbum Domini. Laus vitis me. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y también es el aniversario número 40 de la Constitución de EWTN. Tenemos una imagen de la Madre Angélica en el Santuario el día de hoy para celebrar la fundación de la red televisiva. Y esta red salió al aire agosto 15 de 1981, pero la Constitución corporativa, cuando obtuvo las licencias y todo lo demás, ocurrió en este día en 1980. Así que es apropiado porque Juan Pablo II designó a la Virgen de Guadalupe como Santa Patrona de las Américas. Y las apariciones ahí y el tilma ocurrieron en el Centro Geográfico del Norte y Suramérica. Así que es apropiado que sea Santa Patrona de todas las Américas. Y también la designó como estrella de la nueva evangelización. Ella guía e intercede por esta nueva evangelización que debe suceder, esta nueva proclamación del Evangelio. En 1531 la Virgen se le apareció a San Juan Diego. Esto fue 12 años después de que llegó Cortés y el obispo Samaragua, donde fue Juan Diego más adelante para ofrecer prueba de la aparición de la Virgen a él. Fue nombrado obispo en 1528 y ambos querían una comunidad cristiana unida, una nueva España. En aquel entonces estaba cayendo en un sistema colonial estratificado. Los conquistadores y los líderes políticos estaban en una lucha por poder con el obispo. Y la conversión al catolicismo de los pueblos indígenas fue un verdadero punto de inicio para la perigualdad en la sociedad. El problema desde el principio fue que había relativamente pocos misioneros. En 1519 había 10 billones de habitantes en el país, se cree, en 38 provincias, diferentes tribus y todos fueron incorporados en el imperio azteca. Era una cultura muy desarrollada, era un ejército, impuestos, comercio, matemáticas, astronomía, arquitectura, filosofía, oficios, diferentes artistas. Sus talentos estaban en torno a los templos en forma piramidal, donde tenían celebraciones religiosas, plazas, mercados. Y la ciudad, en la parte del centro de la ciudad, tenían casas de piedra y en la parte exterior, donde la gente pobre vivía, tenían casas de madera y lodo. Había un sistema de castas. La agricultura era la industria principal. El maíz era el cultivo principal. Y adoraban a los elementos naturales como dioses. Diferentes dioses que representaban los elementos naturales de los cuales dependían para ganarse la vida. Y solían edificar pirámides. En la dedicación de una pirámide en particular, sacrificaban 20.000 hombres. Eran prisioneros de guerra o de alguna forma habían sido escogidos y morían muertes horribles. Les arrancaban el corazón en vida, era terrible, sacrificios sangrientos. E incluso en la colina de Tepeyac, en algún tiempo antes que apareciera la Virgen, había un templo a una madre diosa. Hoy podemos ver imágenes de esta diosa. Uno va a Ciudad de México, en los museos uno puede ver representaciones gráficas de esta diosa madre. Era terrible. Y Cortés tocó tierra. Por supuesto, tenía cañones y mosquetes. Pero solo tenía unos cuantos cientos soldados. Pero la razón por la que tuvo éxito en conquistar el país fue porque tenía aliados entre las tribus locales. Y básicamente inició una revolución para conquistar la Ciudad de México. Y después de conquistar el país, demolieron estos templos y erigieron iglesias en esos lugares. Y Cortés, mediante diferentes políticas, fue llamado de vuelta a España por administradores que fueron enviados a Carlos V para administrar el país. Y este grupo principalmente era corrupto y no tenía interés en bautizar al pueblo. Querían una relación más entre amo y esclavo. En 1528, el obispo Sumarraga fue enviado. Me parece que fue Carlos V quien lo había conocido en su monasterio, en el monasterio de Sumarraga en España y quedó muy impresionado por su conocimiento y su asceticismo. Era un hombre muy espiritual. Así que el obispo recibió grandes poderes para ayudar a administrar el país y trajo la primera imprenta al continente. Trajo árboles frutales, expertos en agricultura y ganado. Trajo métodos para producir lino y telas, fundó escuelas e incluso una universidad de la Santa Cruz, que hoy, tengo entendido, me parece que hay más de 90 mil alumnos hoy en día. Y trajo más misioneros. Y educó al clero indígena. Nuevamente, algunos de los líderes civiles estaban contra esto. Pero incluso con todo esto, no muchos se bautizaban. Pero uno que había sido bautizado era Juan Diego y su esposa. Se hizo cristiano en 1525. Su esposa murió poco tiempo después de eso y él fue a vivir con su tío. Era granjero, solía tejer tapetes para vender. Y el día después de la fiesta de la Inmaculada Concepción, iba a misa de noche. Y cuando estaba caminando hacia misa, pasó por una colina llamada Tepeyac. Y en la cima de la colina, vio que había unas luces brillantes y podía escuchar cantos, una hermosa música y cantos. Y subió y vio a la Santísima Virgen. Y esto fue lo que le dijo. Es una hermosa cita. Ella le dijo, Quiero que sepas por seguro, querido hijo, que soy la perfecta y siempre Virgen María, Madre de Dios verdadero, de quien proviene toda la vida. El Señor de todas las cosas, Creador del cielo y de la tierra. Deseo enormemente que una iglesia sea edificada en mi honor, en la que mostraré mi amor, mi compasión y protección. Soy tu madre, llena de misericordia y amor por ti y todos aquellos que me aman. Confía en mí, en aquellos que recorren a mí. Escucharé sus dolencias y les aliviaré para que pueda mostrar todo mi amor. Acude ahora al obispo en Ciudad de México y cuéntale que te estoy enviando para comunicarle el gran deseo que tengo de ver una iglesia dedicada a mí, construida aquí. Así que en medio de una cultura pagana que tiene numerosos dioses, María se aparece y hace fuertes referencias al Dios único y verdadero, de quien proviene toda la vida. Estos otros dios exigen vida humana. Ella dice, yo vengo del Dios verdadero que da vida, que es el Señor de todas las cosas. Y ella pide una iglesia donde ella mostrar su amor, su compasión y su protección. Ella ha de ayudar a todos los que han recurrido a ella y llevan sus dolencias y sufrimientos. Creo que son unos 20 millones de personas al año que van a este santuario. Es una enorme iglesia hoy en día. Y la edificaron de tal forma. Uno tiene la imagen de la tilma. Y en todas partes de la iglesia, los que están sentados pueden ver claramente esa tilma. No es una forma tradicional de una iglesia en que es larga y angostia. Más bien, uno puede ver esa imagen desde todos los asientos principales. Creo que es un gran mensaje. El Papa Francisco fue ahí y habló acerca de cómo cuando va a un santuario le gusta imaginar a la Virgen mirándolo desde las alturas. Y esa es su meditación. Y eso es muy cierto en Guadalupe. Que ese lugar es un lugar especial de gracia donde ella muestra su amor, compasión y protección. Ella está verdaderamente ahí como madre para ayudarnos en todos nuestros sufrimientos. Así que él fue a la casa del obispo para pedir esa iglesia y es rechazado, ya sea por los sirvientes o el obispo mismo. Y está regresando a casa y vuelve a la cima de Tepeyac y la Virgen le dice, quiero que vayas nuevamente al día siguiente. Y lo hace y se ve con el obispo y el obispo pide algún tipo de prueba, algún tipo de señal. Así que él regresa otra vez a la Virgen y María le promete una señal al día siguiente. Así que él va a casa y su tío en aquel momento se veía enfermado. Así que el día siguiente va a buscar la unción al sacerdote para que le dé la unción porque está muy enfermo. Y trata de badear la colina porque está a prisa. Y creo que una hermosa parte del mensaje es que él trata de badear la colina y ella baja de la colina. No se queda arriba en su lugar alto, sino que baja de la colina a alcanzarlo. Y le dice que suba a la colina y que recoja unas rosas, unas rosas castellanas que nunca habían florecido antes ahí. Nunca habían sido vistos antes. Así que recoge las flores y las baja. Ella las arregla en su manto de mantilma y las envuelve y las lleva al obispo y le muestra. Y creo que estaba pensando que simplemente le iba a enseñar la señal de las rosas. Y caen al piso en una hermosa imagen de la Virgen, la cual tenemos detrás de nosotros. Esa imagen queda grabada en la tilma. La tilma ha sido estudiada y en el ojo derecho, de hecho, se puede ver los reflejos, creo que de tres figuras, que estaban presentes mirando la tilma. La imagen es muy diminuta ahí. Y esta tilma está hecha de fibra de cactus. Tiene casi 500 años de antigüedad. Es una imagen milagrosa que debería haberse, haber decaído hace mucho tiempo. Pero esta ha sido una gran señal para el pueblo, por el gran amor de María hacia ellos. Y nueve años después de la aparición, nueve millones de personas, se calcula, se convirtieron. Ella aparece en la imagen como una joven mujer, tiene una faja negra que simboliza la virginidad, pero también por su lugar que se ocupa, está alto, está embarazada. Y sus manos están en posición de oración. Ella misma no viene como diosa, sino viene en oración, ella misma, orando y adorando a Dios. Como mencioné, 20 millones al año visitan el santuario. Es un lugar increíble, donde uno puede sentir su presencia cuando uno va. Por seguro en la imagen podemos ver una imagen del Apocalipsis 12, la primera lectura que tuvimos hoy. Ella está vestida del sol y la luna a sus pies. Lo podemos ver en la imagen. Ella se parece como una persona mestiza, indígena, símbolo. Juan Pablo II dijo de la necesidad de la inculturación, que el Evangelio tiene como meta de echar raíz en cada cultura, y que ella verdaderamente es una madre para todos los pueblos. Ella viene a todos nosotros como madre. Y también su rodilla izquierda, podemos ver, está algo doblada, como si estuviese dando un paso hacia adelante. Es una hermosa imagen, porque después de la anunciación de esa escena, tenemos que ella va a visitar a su prima Isabel, y está cargando al... Ella lleva en sí al niño Jesús. Así que ella misma no ascendió a Trono Celestial después de concebir el Verbo. Ella fue a presentarle a Jesús a otros. Así que es apropiado que ella sea la estrella de la nueva evangelización. Ella ayuda a cultivar nuestra propia fe, y esa fe nos hace mover. Esa fe nos impulsa a compartir, a comunicársela a los demás. Así que creo, en especial en este momento, con la secularización tan fuerte en todo el mundo, necesitamos la protección y la intercesión de la Virgen para ayudarnos, para inspirarnos, para recibir consuelo, para que nos demos cuenta de su gran amor por nosotros como madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!